Ya estamos de regreso hablando de este tema tan interesante que es la nutrición emocional. Marta, nos estabas platicando de las relaciones. Pues sí, finalmente es llevarte bien contigo mismo, con la gente con la que estás interactuando cotidianamente. Ok. Y también pues con la gente neutra, ¿no? Esa gente que te encuentras en los supers, en los estacionamientos, que igual no es gente que está en tu vida, pero que sí de repente estás interactuando. Claro. Hay gente que se pelea hasta con la sombra. Sí. Entonces, tener relaciones equilibradas. Otra parte importante dentro de esta nutrición, que nosotros como health coaches llamamos nutrición primaria, es la parte de disfrutar lo que haces. A nivel de, si eres ama de casa, pues disfrutar. Es que no te quejes todo el día. Si estás en un trabajo, sentirte valioso, sentir que lo que haces va a trascender más allá. O sea, como que esta parte que necesitamos todos como de reconocimiento, de hacer lo que hacemos y disfrutarlo. Entonces, para englobar a nivel de health coaching, nosotros a esto que vemos como nutrición primaria o nutrición emocional, sería la parte espiritual. Ok. La parte de nuestras relaciones, la parte del cuerpo físico y la parte del trabajo. Disfrutar lo que hacemos. A veces, la gente lo asocia solo como trabajo, que también ser ama de casa es un trabajo muy fuerte y que no se paga. Que deberían de pasar factura las mamás y las personas que se dedican al hogar. Pero bueno, es finalmente la parte de disfrutar lo que haces. Estos cuatro puntos importantes como health coaches, los vemos a veces hasta más importantes que lo que nosotros llamamos la nutrición secundaria. La nutrición secundaria sí es pues los alimentos, los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, toda esa gama de comida sí es importante para nosotros. Pero también tenemos una regla que se llama 90% 10, que tiene que ver el 90% de tus alimentos que estén balanceados, que estén equilibrados y el otro 10% tus antojitos. Oh, o sea, está permitido comer un 10% de antojitos. Sí, obviamente cuidando en todo momento las cantidades y las porciones de acuerdo a tu objetivo en el ámbito de salud y de acuerdo a cómo esté tu cuerpo. Si eres una persona que tiene diabetes, pues sí es diferente el 10% que vas a poder tener. Pero sí hay gente que, por ejemplo, tiene un cuerpo en un peso corporal perfecto, lo único que quiere es mejorar su energía o quiere tener, por ejemplo, mejor calidad en el sueño. Entonces, pues ahí su 10% también tiene que a lo mejor evitar los estimulantes después de que sería un cafecito y eso después de las 6, 7 de la tarde. Entonces, hay que ver el mapa de cada persona y la meta que quiere cumplir para que, aparte de que trabajemos con la alimentación primaria, trabajemos con la alimentación secundaria. Pero siempre, casi siempre cuando solucionamos la alimentación primaria, la secundaria solito se acomoda. ¿A ti te ha pasado de estar trabajando tan clavada en un curso, en algo de lo que tú haces, que hasta se te olvida? O sea, no come, no come completamente, claro. O por ejemplo, estás tan feliz en una fiesta con tus seres queridos que hasta ni comes todo lo que habías preparado. Sí, exacto. O a lo mejor estás en una meditación, que yo sé que tú eres muy espiritual, con meditaciones, con yoga, con toda esa parte, con la música, que a lo mejor te levantas y ni hambre te da para desayunar. Ni hambre. Ya después sí desayunas, pero en ese momento, pues ni hambre. O cuando estás aquí disfrutando lo que haces como comunicóloga o en tus cursos, en tus terapias y todo eso, pues tampoco piensas en comer. Porque estás cubriendo esos cuatro puntos, ¿no? Exacto. Y ya después cuando comes, si estás con esos puntos bien equilibrados, pues ya lo que vas a elegir, pues probablemente sea comida que te nutra. Que te nutra. Y además en la cantidad que tu cuerpo necesita, ni más ni menos. Y es muy importante que nuestros amigos entiendan que cuando tenemos esta parte de la nutrición primaria, o sea, la nutrición emocional cubierta, cuando estamos bien equilibrados, como tú dices, esa otra parte de la comida, de la nutrición secundaria, se equilibra en automático. Como tú me platicabas hace un rato, no necesitas estar pegada y colgarte del refrigerador porque el otro lo tienes resuelto. Háblame un poco de tus terapias. ¿Las terapias que tú das, abarcan ambas nutriciones o solamente abarcan la...? Claro. No, yo cuando trabajo en sesiones de coaching de salud o de health coaching, perdón que lo diga mucho en español, pero es que me han reclamado tanto por las redes sociales. Me dicen, fuimos en México, no sé qué, bueno. Health coaching y entrenador en salud. Trabajo con todo. Trabajo con la parte de la alimentación primaria y la nutrición secundaria. ¿Cómo lo hago? La primera sesión es como para evaluar y conocer el mapa de la persona, saber en dónde está y también saber cuál es su objetivo, qué es lo que está buscando. Y en base a eso trazamos un plan de trabajo en el cual la persona solita lo diseña. Yo con preguntas le hago que ella vaya descubriendo cosas que hace muy bien, que le pueden fortalecer el camino de lo que quiere lograr. Y de repente, pues en el coaching vamos incorporando muchas herramientas de programación neurolingüística, de hipnosis. Según lo que la persona vea necesitando, lo trabajamos. Porque a veces, por ejemplo, pasa que me llevan niños a coaching de salud para que bajen de peso. Entonces tenemos que trabajar coaching sistémico, porque a veces el niño, ¿quién lleva la comida a la casa? Los papás. Los papás, no el niño. Entonces a veces hay que trabajar con los papás para que le tengan los alimentos que el niño necesita para tener un peso corporal. Entonces trabajas con el sistema, con el sistema familiar. Entonces ahí es coaching, pero sistémico. Pero empezamos con el niño y luego sale que son los papás los que andan ahí. Entonces cada persona es diferente y a cada persona le hacemos un programa detallado. Son mínimo cuatro sesiones y el ideal sería que sean hasta doce para tener redondeado completamente un programa de coaching de salud. Ahorita voy a tener un curso el 29 de marzo aquí en la Colonia Roma, que se llama en la Colonia Roma. No me acuerdo bien la calle, pero ahí están apareciendo los datos y el teléfono al cual pueden llamar. Este curso se llama Peso Perfecto porque nos va a llevar a encontrar muchas veces lo que falla para tener el peso ideal y perfecto. No es el sistema de alimentación que te diseña el nutriólogo, sino lo que falla es que seas constante. ¿Y por qué no eres constante? Porque la nutrición primaria no está correcta. Y entonces suceden cosas en la vida, que a todos nos suceden cosas en la vida. Te estresas, te da ansiedad o el simple tráfico, cualquier situación te saca de tu punto de equilibrio. Tu dieta del nutriólogo sales feliz, la haces tres días, la cotidianidad del tráfico y lo que sea te da ansiedad y pues ya, lo botas. Entonces, si hay un compromiso real donde encuentras cuáles son como tus limitantes, a veces son hasta las creencias que no tenemos a nivel consciente, sino que están arraigadas en las capas profundas de nuestra mente. Entonces, hacemos un trabajo profundo para ver qué es lo que te hace fallar en tu sistema de alimentación. Yo le llamaría, además de peso perfecto, ya no más dietas, porque justamente… Ideal para todo el mundo, claro. Es un estilo de vida lo que buscamos. No tanto el estar como purgando y después compensando, ¿no? Que ese sistema, hasta en las revistas se ve, prepara tu cuerpo para el verano y ya viene la época de estar más destapadito. Entonces, es como púrgate, o sea, baja de peso y luego ya no importa en invierno o en gordo. Como ustedes porque te vas a tapar de todas maneras. Ahí vamos a ver en dónde estás, crear el mapa y vamos a estar trabajando con varias herramientas que nos permitan tener un seguimiento para encontrar el peso ideal y perfecto. ¿Qué día es? Es un sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Además, el horario está muy, muy tranquilo. Son muy pocas horas donde todos podemos aprender a tener esta nutrición emocional, a aprender a conocernos un poco más, ver exactamente por dónde estamos, de dónde está nuestra falla y corregirla. Y todos los que necesiten de este tratamiento, pues aquí está Marta Mayer para que les pueda dar las terapias que ustedes necesitan. Yo también estoy en la colonia Roma, en la calle de Yucatán 69, el interior es 210, pero sí tiene que ser previa cita. Previa cita, claro, ahí apareció tu número en pantalla. Es un tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Marta, por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber visto este programa, amigos. Y en un momento regresamos.